ahora sí bienvenidos a surtido deportivo en así somos en el deporte y vamos a comenzar rapidito como siempre con un deporte que no necesariamente es uno tradicional aquí en puerto rico vamos a hablar de fútbol y para eso tenemos con nosotros al más que sabe de fútbol en puerto rico un joven que se está abriendo paso y desempeñándose al igual que yo dentro del periodismo deportivo estamos hablando de mister fundamentales muy buenas tardes buenas tardes a todos los radio escucha puertorriqueño y gracias por la invitación mister fundamentales vamos a hablar de la selección de fútbol una selección masculina que le está yendo bien está teniendo éxito está ganando contundentemente se juega la vida aquí en puerto rico este próximo mes de octubre cuéntanos por qué las críticas bien en redes sociales que hubo algún tipo de burla de nuestros propios compatriotas hacia lo que está haciendo nuestra selección por qué pasa esto si están a las puertas de hacer historia aquí el detalle primeramente es el desconocimiento no hay la desinformación de este deporte sabemos que un deporte prácticamente nuevo para lo que es nuestra cultura que en puerto rico lo que es fútbol prácticamente nuevo no es como el baloncesto boxeo béisbol que son deportes principales de aquí de la isla creo que mucha gente se deja llevar en cuanto al desconocimiento y comienzan a hacer chistes de mal gusto sin saber lo que representa una victoria que por más que sea 6 a 1 por parte de puerto rico sobre por ejemplo bahamas sabes lo toman a chistes comienzan a hacer burlas que si la mitad de esos jugadores son gringos como dicen este y ese tipo de cosas yo creo que cuando son noticias buenas como este tipo de resultados en un deporte en el que no somos la élite de nuestra confederación yo creo que significa mucho para lo que es el crecimiento de este deporte en la isla estamos hablando de lo que es la el pase se están jugando el pase a la liga a están líderes de grupo explícale a la gente que esto de la liga de naciones de la concacaf que se está jugando puerto rico para que puedan entender que esto no es que están jugando frente a selecciones cualquiera o que un torneo cualquiera esto es algo importante que esta liga de naciones de la concacaf y que significaría entrar a la liga a que puerto rico logre ese pase pues es un torneo que se viene haciendo ya hace varios años y es un torneo que se divide en tres ligas tres fases en la liga c la liga b y la liga a pero para cada una de esas ligas tienes que clasificar no es que te regalan el puesto por lo tanto nosotros llegamos a clasificar a la liga c ascendimos a la liga b y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo para para la liga a ya que terminamos como primero de grupo primero de liga de la liga b primero de grupo y primero de liga ambas cosas así que creo que puerto rico está en una buena posición para dominar este torneo obviamente ahora nos enfrentamos a lo que conlleva estar en una liga a en una liga a los que no muchos saben la liga más fuerte de todas y en cuanto a la nation league para describir un poquito lo que es el torneo en torneo se juegan las mejores selecciones de la selección de concacas o sea de la confederación de concacas que son por decirte méxico canadá estados unidos y etcétera etcétera y ahí entramos nosotros por el ladito porque es que la realidad estamos ahí ahí no tenemos nada que envidiar o sea que nuestra selección está dando una batalla entrada de la liga a significaría enfrentarse a prácticamente el mejor talento de esta región correcto correcto y que ya lo hemos enfrentado anteriormente lo que pasa es que este tipo de torneos se llevan equipos distintos porque ya hay que estar al tanto de que varios de nuestros jugadores nos están representando diferentes ligas del mundo hay unos jugando en estados unidos españa a nivel europeo tenemos ya jugadores jugando que cuando se le llama esta convocatoria de selección algunos no pueden cumplir con el compromiso y se tienen que traer otros jugadores adicionales o sea que estamos hablando de que el nivel y el nivel individual de nuestros jugadores está creciendo en los últimos años y puerto rico todavía no ha tenido el mejor talento disponible para representarnos en un torneo de selecciones está creciendo significativamente y sí creo que tanto en masculino como el femenino estamos desarrollando no desarrollando debo decir porque la realidad es que la realidad del caso es que muchos están en Estados Unidos desarrollando pero el fútbol en la isla el fútbol local también está creciendo yo creo que ahí cuando entramos al tipo de comentario que te mencioné anteriormente el tipo de comentario despectivo de que por qué predominan los jugadores que están desarrollándose en otras ligas y no los de aquí de la isla yo creo que ahí que está el debate para mí ambos tenemos verdad nuestro merecemos nuestro puesto ahí tantos jugadores que estén desarrollándose en la isla y jugadores que no se estén desarrollando en la isla creo que ambos tienen ahí su su derecho como todas las demás selecciones lo hacen porque esto no es puerto rico nada más méxico también lo hace estado unido también lo hace todas las selecciones hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros que tenemos jugadores desarrollándose en otras ligas y los traemos para la selección entonces la gente no los conoce eso pasa y es algo que no solamente pasa en el fútbol es la misma crítica que se está haciendo constantemente en el baloncesto que se está haciendo también incluso hasta en el béisbol y la realidad del caso es que puerto rico no tiene la capacidad de desarrollar el cien por ciento a estos jóvenes y tenemos un techo aquí en puerto rico o sea estos muchachos se van a desarrollar aquí hasta un nivel para ir al siguiente nivel lamentablemente tienen que salir de tiene que salir de la isla y no necesariamente como mencionaste están yendo a eeuu ya estamos tocando nuestro talento está tocando el nivel europeo que es el máximo nivel dentro del fútbol definitivamente y el más respetable ahí tenemos candidatos como jeremy león un candidato sumamente importante para para nuestras futuras selecciones sabemos que es un joven que se está abriendo pasos en lo que es el fútbol europeo y que está teniendo buenas representaciones allá en castellón ahora tuvo contrato nuevo y ese tipo de cosas son las que tenemos que hablar y y verla y la exposición para educar a la gente algo que quiero resaltar contigo es la edad de muchos de estos muchachos que nos están representando hay jugadores de 16 17 18 años 19 años hay bastantes jugadores bien bien jóvenes que ya están teniendo la oportunidad de representarnos al máximo nivel eso es algo que en puerto rico pasa constantemente en el fútbol y y esperemos que esta camada se mantenga porque algo que yo puedo identificar dentro del fútbol boricua es que no hay esa consistencia hace mucho tiempo de mantener un núcleo bastante similar en todas las competiciones correcto correcto y ahora tenemos una generación nueva que se está levantando de jugadores y jugadoras que están teniendo buen desempeño las chicas de under 14 consiguieron el título no del del talent series de con caca que es un torneo también que se ha hecho para que se siga verla reproduciendo el fútbol acá lo que es con caca para mantener a las selecciones activas y eso es muy importante para que este tipo de torneo se siga dando las chicas consiguieron ese torneo muy importante sobre selecciones que muchas veces en categorías mayores no nos dan para llevar como decimos acá dominaron y de qué manera pasando un poco al femenino las nuestras tuvieron un encuentro bien importante y fue en méxico en el road to the gold cup en el camino a la copa oro de la conca caf cayeron en méxico lamentablemente dos goles por uno frente a la selección mexicana en escenario grande en el estadio azteca de ciudad de méxico que no es cualquier escenario a nivel latinoamericano pero las nuestras anotaron primero en ese partido habla un poquito de de lo que es la rama femenina en puerto rico de lo que es nuestra selección y comenzando verdad josean quiero comenzar por lo que es la liga puerto rico eh nuestra liga superior eh acá en la isla eh que tuvo un gran torneo la temporada pasada que estuvimos 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 cubriendo lo que son los comentarios las narraciones y y sabemos y somos testigos del talento que se vive aquí en en la isla y sabemos el potencial que están demostrando estas chicas ya como te mencioné anteriormente el torneo del del challenge series que consiguieron la la chicas de la selección del 14 y ahora la selección que está teniendo buenas representaciones a nivel internacional lo demostraron ayer contra méxico fácilmente la gente esperaba un resultado mayor a lo que fue el 2 a 1 las chicas demostraron que sí que hay fútbol tuvimos momentos de sufrimiento en el partido pero eso es parte yo creo que las chicas muchas de ellas jugaban verdad en selección juntas por primera vez y se vieron muy bien yo creo que a pesar de que en momentos del partido no encajábamos eh creo que si se hubiesen jugado 15 minutos más puerto rico hubiera hecho un empate ahí y hubiésemos tenido un resultado mucho menos o sea que las nuestras también representando y de qué manera vamos a dar el salto entonces rapidito a lo que es la liga de aquí de puerto rico sé que estuviste bien empapado la pasada temporada de esta liga ya comenzó la nueva temporada de este año háblame sobre el nivel que podemos esperar sobre lo que podemos ver que pasando en la liga y nada habla sobre el fútbol aquí en nuestra isla que las personas que se quejan de que nos representan jugadores de otros lados pues entonces hay que darle apoyo a los de aquí pues los de aquí están en la liga de puerto rico comenzaste muy bien con esa línea este josean yo creo que sí que hay que comenzar a ir un poco más a las canchas a presenciar y a vivir lo que se está dando en el fútbol local yo creo que tanto masculino como femenino tenemos una buena competición metropolitan con masculino hace un gran papel en todas las campañas campeón defensor ahora nuevamente caribbean stars campeona femenina cayeron en la primera jornada ante coamo por cierto esto fue la gran final de la temporada pasada y ahora comenzaron en la primera jornada y coamo dio el palo y le ganaron a las campeonas la primera jornada que esto es para que tú veas el gran nivel que se está dando acá en la isla hay que ver los partidos hay que darse cita para vivir lo que es el fútbol lo que queremos es que que crezca este deporte en puerto rico que curiosamente nuestra genética si para algún deporte es perfecta es para jugar fútbol y es el deporte de los deportes de equipo que menos se practicaba antes ahora poco a poco está subiendo y nuestro talento está mejorando para culminar mister fundamentales dónde está que está haciendo dónde te puede seguir la gente de san germán y de polo limitrofes que te está escuchando pues me pueden conseguir en las redes sociales como mister fundamental pr mr punto fundamental pr ahí estamos creando contenido de todo tipo de fútbol europeo internacional local también cubrimos lo que es para los que les gustan los videojuegos cubrimos lo que es el nuevo y export fc 24 que es el nuevo videojuego de fútbol que lanzó esport no y ahí estamos estamos acreditados por ello una buena noticia estamos ahí representando a puerto rico como creador de contenido oficial de esport wow wow que gran noticia yo solamente puedo felicitarte yo creo que es bonito ver esto estos compañeros que crecen desde que nos conocimos allá en el programa de de juanca eh he visto el crecimiento de de todos ustedes ya hace tiempito que no comparto con ustedes pero siempre lo sigo porque uno tiene que seguir a los que saben y en fútbol hay que seguirte a ti todo el mundo allá a darle like a suscribirse a compartir su contenido por último mister fundamental muchas gracias y un último mensaje a las personas que te están escuchando nada eh churao también a la a las diferentes páginas que están verdad comenzando a crear contenido sobre el fútbol de puerto rico se están abriendo verdad varias cuentas varias páginas verdad de las redes sociales que están cubriendo lo que es el fútbol de puerto rico y eso es muy buena una buena señal de que el mensaje está llegando de que el nivel está creciendo y que vamos vamos por el buen camino y nada eh me despido gracias por estos minutitos aquí si me dejan nos quedamos hablando a la hora entera pero sabemos que tienes que seguir con diferentes temas ahí tocando y temas importantes sabemos que el baloncesto viene por ahí también eh que como bien dijiste nos conocimos el programa de juanca ya saludos también a juanca y nada disfrutar del deporte local no solamente el fútbol también el baloncesto el béisbol y todo lo que venga por ahí muchas gracias esperemos tenerte más adelante siempre para tocar lo que esté caliente dentro del fútbol buenas tardes Mr. Fundamentals saludos buenas tardes